La vida a través de mí Es capaz de respirar a través de mi piel Yo sería el aire de tu amor, tu sabor a miel Te quiero, te quiero tanto que hasta me duele el corazón Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor Te quiero sin egoísmo aunque no tenga tu amor Si tú fueras capaz de hacerme a un sitio en tu corazón Lucharía por él con fuerza, orgullo, ternura y pasión Si tú fueras capaz de regalarme tu despertar Si te dejaras amar, sabría de lo que yo soy capaz Te quiero, te quiero tanto que hasta me duele el corazón Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor Te quiero, te quiero tanto con mi amor Te quiero, te quiero tanto con mi amor Que hasta me duele el corazón Que hasta me duele el corazón Que hasta me duele el corazón Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor Te quiero sin egoísmos aunque no tenga tu amor Te quiero, te quiero tanto con mi amor Te quiero, te quiero tanto con mi amor 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 Te quiero tanto con mi amor